El Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, presidió la Asamblea de la Militancia Partidista en el municipio de Las Tunas, que estuvo centrada en la producción de alimentos, la labor ideológica y la política de cuadros. Estamos en suelo categoría 3 y 4, casi todo el municipio. Las precipitaciones este año no llegaron a los 600 milímetros. Sin embargo, nosotros estamos teniendo rendimiento en la yuca, por ejemplo, de más de 12 toneladas por hectárea. Pero todo eso es con la introducción de la ciencia y la técnica, la aplicación de los bonos orgánicos, la lombricultura, el compost. Desde el trabajo por cuenta propia también es precisa una labor política ideológica que se irradia hacia la comunidad. Este trabajo político ideológico ha denunciado fruto, este crecimiento. Incluso en la comunidad se nos han acercado personas con la intención de participar en nuestro núcleo. De aquí se deriva el trabajo de nosotros en la comunidad. En la cita se evalúa además la necesidad de transformar el carácter asistencialista hacia las comunidades vulnerables para la venidera etapa de trabajo. Confíen en la juventud tunera. Siempre estaremos en la primera línea de combate prestos a morir o a vencer, pero estoy seguro que venceremos. El espacio digital debe ser una prioridad para la comunicación con la población y deviene otro escenario de combate de la militancia. En las Tunas, Morales Ojeda llamó a impulsar la batalla económica y política que libra la nación cubana. Si nosotros no estamos claros desde el punto de vista ideológico que depende de nuestro propio esfuerzo salir adelante y construir el socialismo próspero y sostenible que la inmensa mayoría de los cubanos deseamos, necesitamos y por el cual trabajamos, no vamos a avanzar como se necesita. En la asamblea se eligió el nuevo comité municipal del partido y su buro ejecutivo y se ratificó como primer secretario al compañero Karen González Velázquez. Desde las Tunas, Yelenis Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.